La institución educativa emblemática Juana Alarco de Danmer Juana Alarco Juana Alarco de Danmer Juana Alarco de Danmer Juana Alarco de Danmer Juana Alarco de Danmer Bajo el nombre del Coniccio Experimental de Educación Secundaria para Mujeres, Jona Alarco de NAMER, dirigido por la doctora Adriana Cabrezos de Santiago. Atiende a los niveles de inicial, primaria y secundaria. Cuenta con 180 docentes y más de 3.400 estudiantes brindando una educación basada en la práctica de valores. La co-directora es la magistra Rita Flores Delgado, quien viene impulsando una educación de calidad en iras a la excelencia y acreditación de la calidad educativa. Su lema es honor, estudio y lealtad. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!